Muy buena gente, es Gwarchi, estamos aquí en un vídeo de no nada Vamos a estar bien con Houchi Vamos a jugar con Houchi, señores, nos toca contra Zonkui Vamos a ver que tal contra Zonkui Nos toca contra, bueno, pues ya sabéis, un pick que es muy bestia Tiene mucha presión, supongo que el early quizás se lo podemos llegar a ganar Porque al principio no tiene muchas protecciones Y podemos aprovechar eso, que no tiene defensa Para pegarle al principio, justo Luego ya será muy difícil, tendrá mucha defensa Y tendremos que esperar a late Porque cuando tiene 40 de protecciones de base Más que se compre algún ítem defensivo o algún ítem híbrido Ya, pues, se nos sacan las opciones de matarlo Hasta que tengamos Executory y mucho más Así que simplemente, bueno, vamos a hacer la típica build Voy a hacerle starter agresivo Pero a la vez voy a hacer lifesteal Porque creo que contra este hombre nos vendrá bien el lifesteal Podría hacerme un trascendencia para ser más agresivo Pero creo que no nos valdrá la pena No nos valdrá la pena ir a por eso De hecho, podría ir incluso Hasta el lifesteal al 2 Incluso siendo un poco greedy Pero bueno, quizás tendría demasiado poco early Mejor vamos a pillar un poco de early Porque si no, nos va a comer terreno La cuestión es Hunter Blessing Creo que es Hunter Blessing Para ir con early, pero relativo Y aquí, pues, no sé qué comprarme en realidad Porque el Shell tampoco es muy buena opción Creo que un doing Shell no es muy buena opción Porque al final no bloqueas casi nada Y el Aegis contra un Zong Mierda, la verdad Aquí lo que tendremos que hacer es sobre todo No gastar el salto al Tuntún Sino gastar el salto siempre Para saltar un muro Ya sea este, ya sea este Sobre todo este, si puede ser Nos vendría de lujo Y bueno, vamos al lío Ahí, en toda la cara Le hemos dado rebote Hay que aprovechar El tío está jugando en plan raro Vamos a pegarle duro a él Por nuestro posicionamiento Estamos muy bien para pegarle Uff My friend ¿Cómo te has quedado, my friend? Mira, muteado, tío No sé por qué se ríe tanto El pesado este Vale, vamos a hacer esto Rápidamente con un triple rebote No nos da el daño Ok, ha gastado el 1 Así que no puede pusharla tan rápido Quizás si hubiera comprado Una build más agresiva Me lo hubiera cargado Pa' casa Pa' casa el tío Muerto, vamos a hacer el raid rápido Que no nos da tiempo a hacerlo Porque tenemos una poción de vida Y ya está Baqueamos con el red Nos compramos Los stacks Y empezamos bien Una kill que no esperaba hacerme La verdad Porque esperaba que supongo Consiguiera un poquito más de presión Que nosotros en early No al principio justo Pero después sí Pero ha preferido jugar demasiado agresivo Tirar una ulti Que no nos ha hecho prácticamente daño Porque he saltado perfecto Esquiva su stun también O sea que No podía hacer prácticamente nada En ese primer ataque Así que Y bien Bien, porque estamos yendo a por el Hunter Blessing Que es build delay Y habréis conseguido una kill Con una build delay Pues ya sabéis que siempre es la hostia Ok Tenemos el red Así que tenemos ahora mucho daño También tenemos los guantes Que bueno Nos queda mucho early Unos guantes Sinceramente Pero bueno El tiempo básico que le estoy metiendo No está nada mal Ok Voy a usar esto rápido Tengo que ir con ojo Con su combo ¿Vale? Porque sigue quitando mucha vida Y el tío pues con el uno Quieras que no Pues hace buen daño Uno, dos combo Intentando pokearle a el asaco Pero con cuidado Ah, hasta la ulti yo también Hemos gastado en bol la ulti Y aunque tengo el red No puedo ganarle ni la presión Y eso que aún no tiene Ni el Bancroft acabado Que se cura mucho Se cura mucho Es lo que tiene Vamos a comprar botas de ataque speed La cuestión es que ahora Yo creo que cuando tengamos Cuando tengamos el daño De la botas de ataque speed Más el starter Yo creo que vamos a reventar Muchísimo Sobre todo porque también Estoy stackeando Que eso es muy importante Stackear Ahora no tengo el daño Que tendré luego Lo que pasa es que también Tenía el red Y no he podido ni hacerle Presión con el red Eso es lo malo Ok Lo bueno es que cada vez Me curo más Al final eso también es bueno Aunque él también se cura más Porque se ha comprado un Bancroft O sea que Más se va a curar fijo Está jugando bastante Como defensivo No me queda claro por qué Sin pegar skills Pusheando solo a básicos No lo entiendo Muerto No sé por qué estaba jugando Tan defensivo No tiene botas Por eso O sea que la verdad Es que la movilidad Que tiene ridícula Le he metido bien el El golpe Y ya está Pa' casita Pa' casita Vamos con esto Vamos a por el execution Y la defensa Ya sabéis Que necesitamos bajársela Básicamente por la defensa Que tiene base No por otra cosa Ahí tendría que haber tirado La ulti El tío Si se pretendía salvar De alguna forma Porque al menos Gana protecciones ¿Sabes? Y aunque no me fuera a pegar Hubiera ganado defensa Ups Que piñera Tenía un niño Aquí aún Joder ¿Qué pasa con los básicos? Estoy tirando a cuenca Estoy tirando los básicos a cuenca Con la poción y básicos Me curo bien Muerto Vamos a robarle el buffo Haremos el fire también Que nos da tiempo creo Porque con el daño Que tenemos ahora mismo En minuto 6 Con 3 kills Pues es de lujo Vamos a pegarle rápido Vale De lujo Vamos a hacer esto Vamos a hacer el blue también Vamos por Zahel No podemos perder el tiempo Ok Seguimos El tío viene por detrás Lo mato Si viene por delante Creo que también Hasta luego Ya se puede subrendear Partida para nosotros Señores No le hemos dejado opción Hemos ganado la presión En early Se ha dejado matar Y si te dejan matar Con un zone Contra una EC Snowball Y pa casita tío Lo hemos tenido que mutear Al principio Porque eran risitas Ahora no se estará riendo Diría que me sabe mal Pero Mentiría Mentiría GG GG 7700 de daño Contra 5000 Pero simplemente No ha podido hacernos nada Le hemos abusado De mala manera Y ya teníamos Demasiada presión Desde que hemos cogido La primera kill Con el primer red Ya ha sido una presión constante Ha habido un momento Que ha tenido una opción Incluso Pero en cuanto hemos empezado A hacer buenos combos Se ha ido para casa Así que Mala suerte Mala suerte chicos Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Máster duel Hasta luego Máster duel Máster duel